Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para la vida del cristiano. ¿Cuántas veces te has sentido desprotegido, abandonado? ¿Cuántas veces te has sentido culpable? Bien, este tema está en Romanos 8.33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cuántas veces te has sentido el peor cristiano de la tierra? ¿Te has sentido que no eres merecedor de estar ahí ocupando una banca en la iglesia? Ni siquiera de pisar la iglesia. Le has fallado a Dios. Romanos 8.1 dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús, el Mesías. Y vamos al 33. ¿Quién encausará o acusará de manera jurídica a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Han escuchado lo que es la inmunidad diplomática? Si ustedes se meten a, por ejemplo, Google y colocan inmunidad diplomática, Chile, los va posiblemente a mandar a Derecho Chile. Y van a ver privilegios e inmunidades de la misión diplomática. Y van a ver varios puntos de lo que es la inviolabilidad, inmunidad de jurisdicción. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del estado receptor, sin excepciones. El agente diplomático gozará de inmunidad de jurisdicción civil, administrativa, del estado receptor, etc. Entonces, hoy posiblemente si este agente diplomático comete alguna falta, fuera de que esta persona va a obrar bien y va a recomponer todo. Por ejemplo, en el 2019, un agente diplomático se estrelló contra una casa y este, como tenía prótesis en sus piernas, se le trabó el coche y se estrelló contra el portón y metió el auto en la casa. ¿Qué pasó? Esto ocurrió en Chile. En la foto hay dos carabineros agarrándose la cabeza diciendo ¡Oh! ¿Pero cómo pudo suceder esto? Y claro, el diplomático dijo ¡No pasa nada! Voy a hacerme cargo de todo. Pero, muy posiblemente, si hubiese ocurrido otra cosa, hubiera afectado esta inmunidad diplomática. Ahora bien, no es muy diferente lo que sucede con nosotros, los hijos de Dios. Tenemos una inmunidad. ¿Cuál es esta inmunidad? El ser protegido de la condenación venidera. Después de la muerte, hay un juicio. Este juicio es para muerte o para vida. Sabemos que todos los seres humanos somos pecadores. Todos. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo no conozco a ningún cristiano que, luego de confesar a Jesús como su Señor y Salvador, haya dejado de cometer pecados. ¿Lo conoces tú? Yo no lo conozco. A menos que yo sea. No, yo soy súper pecador. Yo soy súper pecador. Ya me lo reconozco. Me lo reconozco. Pero, esta inmunidad que tengo. Ya, porque yo en un momento le dije, Señor, yo quiero dejar de cometer pecados. Quiero dejar de vivir mi vida como la estoy viviendo. Y te reconozco como mi Señor y Salvador. Quiero empezar a vivir como tú viviste acá en la Tierra. Quiero empezar a leer tu palabra para poder informarme de qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Qué es lo que debo hacer y qué no debo hacer. De qué cosas debo alejarme. Entonces, esta inmunidad se tiene que ocupar bien. ¿Cómo se puede ocupar bien? La pregunta es, ¿Deberíamos considerar esta inmunidad para vivir una vida egocéntrica? ¿Una vida centrada en mis placeres? No, si nos importa lo que le va a suceder a mi mente y a mi cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo? Si yo empiezo a comer, 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 voy a empezar a engordar, a engordar, a engordar, a engordar. Y eso me va a traer una mala salud. Y al final, el comer, 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 es pecado. No, si yo me expongo a violencia, si yo me expongo a no perdonar, si yo me expongo a maltratar mi cuerpo, si yo me expongo a consumir cosas que no me convienen, si yo me expongo hasta un cigarrillo. No, si nos importan las personas que se afectan por nuestras decisiones. Mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, mis padres, mis abuelos, mis amigos, la gente que me quiere. La gente que me quiere se va a preocupar por las cosas, las decisiones malas las cuales estoy tomando. Si yo me empiezo a juntar con gente, con amigos que yo sé que están en cosas malas, yo también voy a empezar a hacer las cosas que ellos hacen. Y me voy a ir por su camino y es muy fácil hacerlo. Entonces, mi familia se va a preocupar y yo los voy a involucrar y los voy a colocar en peligro si es que yo me estoy juntando con personas malas. Entonces, la idea es, ¿cuáles son mis decisiones que estoy tomando? Y por último, no se nos importa aquel que sufrió por nosotros. Si tú un día conociste a Jesús y tú tienes esta inmunidad, es porque tú amas a Jesús y Jesús entregó su vida por ti. Cada llaga que su cuerpo soportó fue producto de mi pecado. Él murió para darnos salvación, murió por nuestro pecado. Entonces, cada vez que yo peco, estoy diciendo, no me importa, no me importa por qué sufriste. Estoy diciendo, tú quisiste morir en la cruz, Jesús, no yo, no me importa. Esta inmunidad que habla Romanos 8.33 es para qué? Para mostrar el amor y la misericordia que Dios te tiene. Es para mostrar al mundo, para que tú le muestres al mundo cuánto Dios te ama, cuánta misericordia Él nos tiene. Y cada vez que tú te acuerdas de esto, tú puedes cambiar para mejor, decidir no hacer lo que vas a hacer, lo que quieres hacer. Y mostrarle a los que te conocen antes que Dios te ama, que tiene un propósito para tu vida. Y que tiene un propósito para la vida de los que te conocen. Y tú vas a hacer un puente para que los que te conozcan, para los que te conozcan, puedan venir a Cristo. Esta es tu razón de existir. La razón de existir tuya debe ser amar por siempre a Jesús, aquel que dio su vida por ti en la cruz, para que tú puedas tener una eternidad, una eternidad con Dios. Si tú no sabes lo que es recibir al Señor en su corazón, te invito a que leas Romanos 10.9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa la salvación. La idea es que tú puedas decirle con tus palabras, Señor, he vivido una vida de pecado. He vivido una vida alejada de ti. He vivido una vida en la cual no me ha interesado mi prójimo, no me ha interesado que sucede conmigo ni con las personas que están a mi alrededor. No me interesan los que me aman, pero me interesa pasarla bien. He vivido una vida egocéntrica. He vivido una vida alejada de ti. Señor Jesús, he vivido una vida que ha estado alejada de ti. Yo me he mantenido al margen de lo que tú quieres para mi vida. Entonces, quiero vivir ahora una vida contigo. Dile, perdóname por mis muchos pecados. Te pido que tú me perdones. Y gracias. Y que me hagas tu hijo. Te pido que me perdones y que me hagas tu hijo. Y si le has dicho esto, considérate, considera a tu hijo de Dios. Y considérate de qué. Y considera, y considerate como parte de esta gran iglesia que el Señor va a venir a recoger en algún momento. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Acéptale como su Señor y Salvador. Personal. Nos vemos. Hasta la próxima.